vamos al punto en Diamante veintitrés es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático bueno estamos totalmente en vivo a través de canal club once once esto es vamos al punto en Diamante veintitrés yo soy León Telandino hoy martes siete de noviembre estamos totalmente en vivo conectados como siempre Gilberto González me acompaña y nada más y nada menos que el ex lanzador de grandes ligas leyenda miembro del salón de la fama Ismael Rocket Valdés ¿Cómo estás mi Rocket? ¿Qué pasó mi León? ¿Cómo estás mi Gilberto? Buenos a saludarlos gracias por la invitación nuevamente y siempre un gusto estar con ustedes todo el tiempo aquí directito papá. Qué bueno Rocket siempre que nos acompañes es un placer para nosotros siempre contar con tu despegue del Rocket aquí en Vamos al Punto. Oye cuéntame ¿Dónde? ¿Por dónde andas? ¿Por dónde andas? Cuéntame ¿Qué estás haciendo? Ya León te digo Gilberto estoy en la capital Tamaulipeca en la Ciudad de México ahorita estoy alineando unos rifles tratando de buscar y divertirme en la casa de lo deportivo para cuando lleguen mis hijos disfrutar tiempo de calidad con ellos y estar totalmente listos. Aquí estoy todavía estoy con ustedes y con ellos preparándome lo que es la convivencia familiar en el rancho las margaritas. Uy qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno Rocket me imagino que también dentro de todo lo que lo que es el final pues de la temporada regular y también el final de la temporada regular de una de otra temporada exitosa tuya al frente también de las transmisiones de béisbol de ESPN para Latinoamérica. ¿Cómo cómo viste la serie mundial? ¿Qué te parece? Este tú que también has, bueno, eres eres medio residente del estado de Texas. Finalmente los Texas Rangers ganando una organización donde tú fuiste caballo en y que y que nunca habían ganado. ¿Cómo cómo te sentiste con ese con ese título? La verdad que los dos equipos que se enfrentaron eran los mejores en defensa. Hay que aclarar que el equipo de Texas de la liga americana fue el número uno en defensa y el equipo de Arizona por la liga nacional fue el número uno en defensa. Muchas personas a veces o muchos equipos no le invierten en lo que es la defensa, short stop, primera base, segunda base, este independiente fueron los dos equipos que estuvieron número uno en defensa. Independiente que se encendieron los el picheo, Texas había batallado en la temporada regular donde habían desperdiciado treinta y tres salvamentos. O sea, tenían un hueco grande el equipo de Texas, adquirieron a Chapman, adquirieron a varios relevistas, pero sin duda le creen, fue un novato que se bajó, de hecho casi lanzó todos los juegos de postemporada, un equipo de Texas que ganó once juegos fuera de casa, es impresionante el equipo de Texas. O el equipo de Arizona, quién iba a pensar el equipo de Arizona, pero me da gusto que una organización como Arizona, comparando un ejemplo como el equipo de Orioles, como el equipo de otros equipos de organizaciones que tenían poco tiempo en un proceso después de hace dos años de haber perdido más de ciento diez, ciento diez juegos. El equipo de Orioles, el equipo de Arizona, y poder llegar, y poder llegar en ese momento. Ahora hemos siempre platicado y hemos mencionado que no es el que domine la temporada, sino como entras al playoff. Entraron con todo el equipo de Texas, de hecho Texas perdió con Seattle la última serie, y perdieron el último día el liderato de la división con los astros de Houston. Arizona fue abarrido por Houston en la última serie de la temporada regular, y entraron barriendo a todo mundo. Se llevaron a cerveceros, se llevaron a Miami, se llevaron a Philadelphia, se llevó a Atlanta. En realidad, una gran sorpresa, me da gusto por el equipo de Texas, porque en realidad es la primera vez que gana una serie mundial desde que se juntó la organización en Arlington. Mucho gusto, participé ahí en el dos mil dos, dos mil tres, con el equipo texano, pero sin duda alguna, una celebridad, y un gusto por ellos porque han revolucionado, y ante todo, que habían sacado del retiro a Bruce Bochy, y vino para ganar su cuarto campeonato. Es impresionante. Ahora, dale. Yo siempre he pensado que ese título se construyó, o sea, se construyó, se compró, se armó. No digo compró de mala manera, digo que ellos hicieron movimientos para ganarlo. Trajeron, invirtieron, se bajaron como los buenos en la gerencia para armar este equipo competitivo. ¿Te gusta más ese estilo de gerencia o te gusta más la de Arizona un poco más? Este es mi granja, este es mi plan, y con lo que llego, me la quedo. En lo particular, en lo particular, me gusta más el sistema donde desarrollas talento, donde son los tuyos y van progresando, pero sin duda, no importa el medio, sino que se llegue al resultado. Invirtieron con Corey Seager, invirtieron con Jacob de Grom, invirtieron con Max Sergi. Son situaciones que construyeron, pero también el ejemplo grande de los Mets, de San Diego, de Nueva York, que invirtieron en ese sistema y no pasaron al playoff. En lo particular, a mí me gusta más formar, ser competitivo, y más que nada, a pesar de que hubo química, a pesar de la construcción, como lo mencionas, Gilberto, química entre ellos, y esa química llega más allá simplemente de ser o invertir mucho más. Así que hubo una combinación de las dos, si construyeron, si invirtieron, pero aún así la química que hubo entre el equipo de Arizona, el equipo de Texas, fue la diferencia. Está bueno, está bueno. Mira, tú que crees que le faltó a esos años, porque por ejemplo, cuando tú estuviste ahí, era un equipo ofensivo, sumamente ofensivo. O sea, en esos años estamos hablando de años con Palmeiro, con Alex Rodríguez, Juan González, Galarraga pasó por ahí. O sea, era un equipo sumamente ofensivo, Texas. Y el picheo no estaba tampoco, no era tampoco un picheo tan malo, ahí estuvo Kenny Rogers, estuviste tú, o sea, hubo lanzadores buenos. ¿Qué le faltó a Texas en esos años? Y un buen manager, porque Johnny Oates, Box Show Walter. Bueno, a mí me tocó la era de Box Show Walter, tienes toda la razón, teníamos una alineación de Salón de la Fama, para ir más claro y directo a la conversación. Los faltó picheo. Estuvo también Urbina, ahí como cerrador. En el 2002 fue mi mejor temporada, uno como abridor quiere ir lo más profundo posible, seis, siete entradas, pero ya después viene el relevo, viene el set up, hoy viene el cerrador. En mi educación no tuve la oportunidad de alguna manera poder llegar y complementar a tener las victorias, porque la victoria es una combinación de trabajo en equipo. Simplemente no me tocó las victorias. Fue cuando la mitad de temporada me cambian hacia Aros. Pero la diferencia entre un equipo en esa era, era la falta de picheo. Porque teníamos un hacíamos diez carreras, pero nos hacían doce. Entonces, esa es la gran diferencia de lo que hubo. Y aparte, hay que saber lanzar en Arlington, como hay que saber lanzar en el Mino May Park, hay que saber lanzar en Coorsville, hay que saber lanzar. Yo en el 2002, 2003, ya era mi año número 10 y número 11 de carrera, 10 y 11 de carrera, ya de 20 a 30, pues ya era diferente. 2002, tuve un buen año con Seattle, pero las victorias no se lograron. Entonces, el picheo fue el talón de Aquiles en esa temporada que yo estuve participando con Texas. Además que, y tú dices que hay que saber lanzar ahí, hay un parque nuevo, este parque está de lujo, pero el otro parque no estaba tampoco mal. O sea, el otro parque todavía está ahí. Ahora tiene Texas, tiene dos parques. Tiene uno viejo y uno nuevo, están ahí. ¿Tú crees que había necesidad de hacer uno nuevo? No, no, escuché la palabra. ¿Que si alguien quiere qué? Que si había necesidad de hacer un parque nuevo. Bueno, de hecho, o sea, yo creo que la renovación, la remodelación es parte de la evolución del béisbol y sin duda ellos querían no solamente competir, sino también de alguna manera atraer un parque extraordinario. En el parque que me tocó en esos años, el Rayfield, el se especializaba y no caía nada más en la primera grada. Era en Loperdec donde caía. O sea, Palmeiro nada más ganchaba y era en Loperdec. Juan Igor González para allá. Además, Juan Igor para cualquier lugar, pero bateaban para el lado del Rayfield, del lado derecho. Ale Rodríguez por el centro, derecho, izquierdo, para arriba Loperde, lo que sea. O sea, Juan Rodríguez. Sí, pero estás hablando, estás hablando de una frutería, estás hablando de una frutería, de una frutería, puro jugo. Papá, pero del bueno, mijo, del bueno. Puro jugo, puro jugo. Ese jugo como que no te hizo efecto porque, porque bueno, porque no, no, no sacaste músculo. Bueno, la primera temporada me fue muy bien, la segunda temporada, trámite, pero bueno, así pasa. Oye, dice, tenemos comentarios, dice Tarciso Sánchez, ¿por qué no es candidato al manager del año Toro y Lobulo? Llegó a ser el mundial, un equipo que viene de 100 derrotas de temporadas antes. ¿Te gusta Toro y Lobulo como manager de año? ¿Les gusta, Gilberto? A mí en lo particular, yo creo que hay que reconocer para crecer, una organización donde hace dos años tenía más de 110 derrotas. O sea, hay que, y Toro y Lobulo hizo gran trabajo con esta organización, con jóvenes, tiene grandes prospectos, este, caro, tiene, tiene varios novatos que tienen mucha por delante, ojalá y la salud los acompañe, pero sin duda, pues es un gran candidato para poder ser el manager del año. A mí me asombró un poco que no estuviera, sin embargo, tengo que aclarar que, y para que la gente lo sepa, que estas boletas se entregan antes de iniciar los playoffs, no cuentan lo que lo que se haga en playoffs. Y si vamos a la sinceridad de quienes fueron realmente los elegidos, ajá, Craig Consell, finalista, con los cerveceros de Milwaukee, campeón de la división central. Es que Schumacher con los Marlins, creo que fue muy buena la temporada de los Marlins, con una manera de competir bastante certera. Sin embargo, a mi juicio, a mi juicio, creería que está al mismo nivel de lo que hizo Lobulo. De hecho, Lobulo y Schumacher terminaron con el mismo récord, 84 y 78. Creo que allí se podía haber colado. El otro es el manager de los Bravos Atlanta, que sin duda para mí es el manager del año. Yo soy noble en el sentido de que le doy valor al que hizo más con menos, entre comillas. Pero el manager de los Bravos tuvo la mejor temporada de las grandes ligas, el récord de ganados. Ellos realmente rebasaron todas las métricas con sus 100 victorias. Entonces, sí, tiene reconocimiento estar entre los finalistas. Para mí estaba entre él, el tercer lugar, entre el manager de los Marlins y Lobulo. Y en este caso, pues, se decidieron por lo que hizo el dirigente de los Miami Marlins. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. También entre ¿Para quién sería tu voto, Roque? No, no, lo que acabo de explicar, yo también voy que como más por menos. O sea, el equipo de los Bravos es un equipazo, pero lo que todo es Miami, o sea, es interesante, en su primera es interesante. Entonces, yo me voy también con la decisión de que la explicación que hace Gilberto. Correcto, correcto. Bueno, entre otras noticias de lo que está pasando, calientico y algunos rumores. Bueno, por cierto, los Diamondbacks hoy confirmaron que extendieron a Toro y Lobulo hasta el 2026. Le dan extensión. Merecido. Premio a Toro y Lobulo, extensión para el 2016. Y hoy comenzó también, y como comenzó el periodo de extender ofertas calificadas a los agentes libres, los Phillies no le dieron oferta calificada a Reese Hoskins, los Dodgers no le dieron oferta calificada a J.D. Martínez y sorprendentemente los marineros de Seattle no le dieron oferta calificada a Teóscar Hernández. ¿Qué tal? La razón, no creen que valen 20 millones de dólares por un año. Correcto. Ese es el valor de la oferta calificada, mi Rocket, para esta temporada. 20 millones de dólares por un año. Yo creo que todavía queda. A Teóscar Hernández no le dieron. No le dieron, o sea, tú crees que Teóscar Hernández no vale 20 millones. Yo creo que sí. No vale. 20 millones son aquí, 20 millones de quien chile. Con todo respeto, creo que Teóscar Hernández no no llega. Uf. Ni J.D. Martínez tampoco, ni Jorge Soler tampoco. No se malinterpreten el 20 millones, no. No creo que los valgan. 20 millones de Teóscar Hernández no. 15, 13, ok. Pero 20 no. Ahora, en los agentes libres, si tú fueras gerente y a quién, a quién le dieras el billete. Con Otani, por ejemplo, Otani, ¿verdad? Está. ¿Qué hicieras tú con el tema de Otani? O sea, Otani está, ya sabemos que está lesionado. Otani no va a lanzar el año que viene, va a batear. Se supone que con estas nuevas operaciones el hombre va a quedar perfectamente nítido para batear. Ya lo demostró Bryce Harper con una cirugía similar y tuvo un tremendo año. Entonces se supone que Otani también va a tener un tremendo año. ¿Qué harías tú? ¿Lo firmas de una vez como jugador de dos vías? ¿Lo firmamos por un año? ¿Qué hacemos con Shohei Otani, que es el agente libre más cotizado en este momento? Bueno, en mi caso, yo como gerente, yo tendría que ver cuáles son mis necesidades de mi equipo para poder distribuir mis necesidades. Quiero picheo, quiero afil, quiero poder, me arriesgo porque yo sé que son un año entero que no voy a contar con alguien como Shohei Otani, que es la imagen, que ya sabemos que cuando lo hizo Bryce Harper, cuando regresó el sayon, Justin Berlander, cuando regresó Shohei Otani, desde hacer lo que hicieron, de ya tener una cirugía, tome yo en previa a esta situación. Yo primero como gerente necesitaba, necesito analizar qué es lo que yo necesito para poder hacer la inversión. Ya después de ese análisis, digo que quiero mercadotecnia, quiero competir, quiero quiero esto, me arriesgo y quiero firmar a Shohei Otani. Yo no me arriesgaría todavía en ofrecerle a Shohei Otani porque es un año que no voy a utilizar y son, o sea, es un billete que tienes que darle, que es un presupuesto que no voy a solicitar. Billete largo. Sí. Eso es billete largo. Inverterías de un valor de quinientos millones. No. Está cirugía. No, 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 de verdad que no. Yo le, yo le suelto mis treinta y cinco millones por un año como bateador. Ah, bueno, lo vas a, lo vas a regalarme, hijo, porque tú sabes que el próximo, este año, este año que viene no va a jugar. No, pero va a batear. Claro, va a batear. Pero, pero me explico, Leo, tu plan, tu plan es un solo año, treinta y cinco millones, o sea, vas a pagar por un bateador designado treinta y cinco millones de dólares. Eso yo se lo saco tan y facilito en publicidad. No, 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 es que tu mentalidad, tu mentalidad está que además me va a aportar cuarenta jonrones, me va a aportar cuarenta, es más, probablemente Otani sano, Otani sano, me aporta cincuenta jonrones, ciento cuarenta remolcadas. Es muy probable, ya va, lo que pasa es que las remolcadas son circunstanciales, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, eh, te voy a decir una cosa, fíjate la mentalidad del bateador. Que me traiga más gente, más gente, quinto bate. Así está bien, le vas a quitar un turno al por juego, estás machete, no con la mentalidad esa. Eh, o sea, los pone en segundo y este lo va a poner de quinto. Estamos jodidos, de verdad que sí. El rock dice. Yo, ajá, el rock dice, el rock dice. Mi mentalidad como gerente sería ver si lo necesito para invertir el dinero allí. La mentalidad tuya es, no, es que yo le saco dinero que me imagino pensaste en el mercado japonés, en el billete, en lo que él trae. O sea, se paga solo. Se paga solo. Un mentalidad de pobre y mentalidad de rico. Así de simple. Así de simple. Así de simple. O sea, uno piensa. ¿Tú cómo vas, Gilberto? ¿Tú cómo vas? No, no, no. Es que uno, yo pienso como Leo porque soy pobre, igual que él. El tema es que uno piensa, compro algo, a ver cómo le saco provecho. Pero es que eso es el negocio. No, no, en el deporte no. En el deporte es como lo plantea el rocket. ¿Me hace falta? ¿Me va a alcanzar para lograr mis objetivos? ¿Voy a poder ser campeón con él? Tú no, tú estás pagando la nómina con él. Tú dices, bueno, yo yo agarro, le invierto 35 en Otani para generar 100 para pagar a los demás. Va, vamos a ir, pero no me interesa si compito o no compito. Y esa no es la mentalidad porque no es el objetivo. Salvo que te conviertas en el dueño de los Orioles, en el dueño de Tampa, que ni siquiera invierten de esa manera, pero su mentalidad es de pobres. Porque no es la mentalidad de los Rangers. El de los Rangers invirtió para ganar. Y los Mers y San Diego. Pero con objetivos claros, con objetivos claros de ganar, de ganar. Entonces, gerencia pobre, gerencia de rico. Eso es, esos son los criterios que hay para lo que no funciona. Yo me voy con Víctor, me voy con Víctor Salón, que dice que aquí la clave es traer a Will Smith. El que traiga a Will Smith gana la Serie Mundial. Es más barato que cualquiera. Sí, pero ese que es campeón, el que traiga a Will Smith el próximo año va a quedar campeón. Campeón del mundo. Oye, imagínate. Y hablando, hablando también de amuletos, ¿qué tal los nuevos managers? ¿Qué tal los movimientos de los nuevos dirigentes? Carlos Mendoza, venezolano, con los Mets de Nueva York. Una gran oportunidad que se le abre a un nuevo latinoamericano para dirigir en grandes ligas. Por el otro lado, Council se va a los Cups como el manager mejor pagado. 8 millones de dólares por 5 años, 40 millones como manager. El manager mejor pagado en la historia de las grandes ligas va a ser Craig Council. No, 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 no me gusta mucho ese ese sueldazo para que para Craig Council, pero bueno, allá los Cups que tienen el dinero. ¿Por qué no te gusta? Bueno, porque no es un manager Craig Council, no es un manager. A mí no me parece que Craig Council es un tremendo manager ganador y no, 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 no. O sea, gana, gana, gana primero y después cobra. Ya ganó. Ganó qué? ¿Qué ha ganado Craig Council? No ha ganado en torno de pequeñas ligas. Los cerveceros de Milwaukee reinó la misma división donde están los cachorros. Pero la división, pero es una pobre división. Eso no es culpa de Craig Council. Es una pobre división. Él ganó la que él tenía que ganar. Totalmente de acuerdo. Ahora una pregunta. El mejor pagado, Craig Council. Ustedes mencionaron 14 millones, 8 años, 5 millones por año, ¿correcto? Sí. ¿Cuánto le tienen que dar a Dave Roberts? Dave Roberts tiene que ganar más. De acuerdo. Eso no se mide así. Ustedes saben que eso no se mide así. Los Dodgers son mejor mercado. La, 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 los, los, la división oeste es más fuerte que, es más fuerte que la central. Roberts ha ganado serie mundial y se ha metido al equipo como en 3 o 4. Entonces Robert es un imbécil y Craig Council es el vivo de los, todos los vivos. Probablemente sí. Entonces busquemos a la gente de Craig Council y le digamos al de Dave Roberts, mira, bota el tuyo y contrata este porque el tuyo te está robando porque sos el bobo de la yuca. Totalmente. Eso no se mide así. Yo creo que la gente, yo creo que Dave Roberts está faltando, tiene, está falto de gente. Bueno. Capaz no tuviera trabajo. Claro, ahora. Rivales de división. Ahora te vas con los cachorros de Chicago cuando ya conoces el sistema de los cerveceros de Milwaukee. Es una ventaja para los cachorros. Eso es lo que yo está valorando, creo yo. Ese es el valor mayor. O sea, es que yo ya sé los cachorros, yo ya sé cómo gustan los cerveceros, yo sé cuál es el sistema de ellos, voy a agarrar algo interno, pero también de alguna forma va a empezar. De hecho, él, 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 a él me favorece, podría favorecerle porque ha jugado contra los cachorros, contra los fismos, contra el fismos, contra el fismos, contra los asesinatos, con los cardenales. O sea, él tiene conocimiento de su división y cuál va a ser subjetivo para poder mejorar. Es un proceso que está pasando. De hecho, una gran sorpresa, los cachorros ya por poco se, 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 se cuelan en la post democracia. Mira, dice Víctor Salón Council, está duplicando el salario promedio de los managers y aún no ha ganado títulos. Ese es uno de los puntos. Ahora, con lo que tú dices, Ismael, con lo que tú dices, es verdad, él conoce el sistema de los, de los, de los cerveceros. Lo que yo creo que va a pasar, lo singular en este caso, es que yo creo que Milwaukee, que ya no tiene a su presidente de operaciones, Milwaukee va a ser un equipo el año que viene, irreconocible totalmente, porque todo va a cambiar, va a cambiar presidencia, va a cambiar gerencia general, va a cambiar manager, o sea, toda la estructura. Yo creo que el dueño de los cerveceros de Milwaukee aquí está diciendo váyanse a la mierda, váyanse al carajo todos. Vamos a empezar desde cero esto y vamos a invertir billetes porque aquí vamos a ganar una serie mundial. Yo creo que después de que Texas gana una serie mundial, la piquiña en la mano de la de los dueños de Milwaukee es aquí hay que ganar como sea y se me fue el manager, se me fue el council, no importa que lo pague otro, se me fue, se me fue el presidente, se me fueron todos, pero yo creo que la, la forma como viene Milwaukee es muy distinta a la, a la del pasado. Oye León, está bien, está bien, quieren invertir, perfecto, pero amarra al que ya tienen, que ya conoces, al manager, agarra que ha tenido éxito, agarra, o sea, si realmente quieren invertir, es por jerarquías, o sea, si tienes grandes estrellas, pero no tienes un líder que los motiva día a día, ¿de qué te sirve? Ya tienes a una persona que te ha dado resultados como Craig Council. A mí me parece, a mí me parece que los Cops, los Cops, sobrepagando a Craig Council, por encima de Grandpa Ross, ahí no hay vida en Chicago. Yo creo que lo que pasa es que. Yo creo que están duplicando, o sea, están tratando de elevar el precio de la agencia libre de manager, así como uno ganó 100 millones de dólares, que a otros le pagaron 400 millones de dólares, se está elevando, ahora les toca a los dirigentes y a los managers que también ganan más, más sueldo. Lo que pasó allí fue, lo que pasó allí fue que Milwaukee, para, para evitar la ida de Council, con su tren directivo, que se fue a los Mets, ellos le hicieron una mega oferta a Craig Council, pero, pero, pero más que, eso hace, eran menos que esta que le dieron, y los cachorros, 10, dijeron, hey, este es el que nosotros necesitamos en nuestra división para ganarlo. Y Craig Council les dijo, bueno, si ustedes me quieren, tienen que pagar más que lo que me está dando Milwaukee, que estaba poniendo una oferta mejor a la que le habían dado los Mets, para tenerlo junto con David, el apellido se me va, del, del, del gerente que trabajó con él, el Milwaukee, que contrataron ahora Sterns. Entonces, ¿qué pasa? Que prácticamente Craig Council entró en modo subasta, y se lo terminó quedando el que, el que pagó más por él. Así de simple, así de simple. Y yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Leo, es demasiado dinero para un manager, pero fue un precio que se infló producto del propio mercado. Dice, dice William Bello, dice, va a ganar, va a ganar más como manager de que cuando era jugador y solito. Oye, y hablando de manager, claro, y obviamente también no, no se ha reportado cuánto es el sueldo que los gigantes le dieron a, a Melvin, pero también Melvin está por ahí. Ahí, entonces, como tú dices, Rocket, Dave Roberts es el que en este momento está mirando el paisaje de su casa diciendo, pero ahora quedé como un pendejo yo. Ahora yo soy el pendejo de la película. Yo soy el que ha ganado títulos. Yo soy el que he llevado a los Dodgers a su mejor época en la historia de la franquicia. Y soy aquí el que, el, 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 el que, el que, el que, el que, el que quedó por fuera del negocio. ¿Cómo es, cómo es el asunto? Ahora, te quiero, te quiero tirar algo, Roque, aquí. Ayer, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador soltó la perlita en rueda de prensa y dijo, y dijo, bueno, a ver si esto ayuda, a ver si ayuda la palabra de un presidente. Y dijo, sal, atención, padres de San Diego, yo les recomiendo que, 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 yo les recomiendo que, que contraten a Benjamín Gil como manager. Eso fue una recomendación de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo, yo, si yo fuera presidente, dueño de los padres de San Diego, gerente de los padres de San Diego, lo contrato de una vez. Eso quiere decir que la, el abanico de opciones y de negocios con México se me abre. Me lo está diciendo el presidente en cadena nacional. ¿Qué hacemos con Benjamín Gil, que también es, es candidato a manager para Los Angelitos de Anaheim? Me perdí un poquito. La sugerencia es de que Benjamín. Ahora sí lo perdí. Se frizó, se frizó el rojo. Quedó loco, quedó loco con lo que le planteaste. Quedó loco. Es que no escuché, no escuché bien, muchachos. O sea, ¿cuál es el lanzamiento de Benjamín Gil? A ver. Correcto, correcto, correcto. De la del impulso que tiene Benjamín Gil sobre también ayer por parte del presidente López Obrador, como en su candidatura como manager de los padres de San Diego y que también es candidato a manager de Los Angelitos. Bueno, de hecho, él ya conoce la organización de Los Angelitos. De hecho, él ya conoce, o sea, el equipo de Angelitos, él ya conoce el sistema. Porque ya Ricky Rientería, el equipo de San Diego necesita con urgencia un liderazgo, porque tiene, está plagado de estrellas, una gran inversión. Y Benjamín Gil, de una forma siempre ha llegado al resultado. Necesita la oportunidad para demostrar de una forma u otra que él puede con el compromiso, porque lo ha, lo ha demostrado. Grande Ligas es Grande Ligas. Sin duda, San Diego es un, es una plaza donde está cerca, prácticamente es México. Este, sería gran impacto para él. Pero de que tiene la capacidad, tiene la capacidad de poder dirigir los dos, los dos equipos. Que ojalá y se le dé la oportunidad de poder de dirigir, porque tanto San Diego como como los angelitos, requieren de autoridad, de liderazgo, y ahí pues lo pueden encontrar con Benjamín Gil. Ahora, eh, me interrumpí, ¿Bob Melvin se fue a San Francisco? Bob Melvin se fue a San Francisco. Bueno, el tema de con Bob Melvin, estamos hablando de que él tuvo un gran éxito con los atléticos de Oakland. Y atléticos de Oakland, ¿qué es? Son, son talentos jóvenes que, que los, que los, eh, los entrenan con la gran autoridad. Aquí no pudo con dos años el poder dirigir estrellas. Diferente, como que se entendiera de que las estrellas estaban encima sobre el dirigente. Porque no pudo tener esa química que un equipo debe de tener, porque estábamos plagados de estrellas como mencionábamos con los del equipo de Texas. Pero sin duda esa química que este año que el, el campeón actual, los Texas Rangers tuvieron, eh, invirtieron, crearon, y esa química. Bob Melvin no tuvo esa oportunidad de demostrar la calidad que del éxito que tuvo en Oakland y pareciese que en el equipo de San Diego lo superaron las estrellas. Ahora, el equipo de San Francisco es una situación donde podrá tener a lo mejor la oportunidad que no tiene tantas estrellas con el equipo de San Diego. Regresando al tema de Benjamín Gil, él tiene la capacidad, lo ha demostrado una en mil veces, a su forma, a su manera, es un gran motivador, eh, para poder de alguna forma dirigir, pero dejar ahí se dé la oportunidad con él. Me, me gusta, tú sabes que me gusta más, yo creo, yo sé que él conoce más el equipo de, de, de Angelino. Sí. Pero me gusta Benjamín Gil como manager de los padres. Benjamín Gil como manager de los, como manager de los padres, creo que queda como anillo al dedo. Y me gustaría ver a Benjamín Gil diciéndole a Dave Robert. Me la pela. Me la pela. Me la pela, 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 me la pelas. Sí, sí, sí. Bueno, mijo, por si o por si no, como quiero que se dé la oportunidad. No deja de ser alguien que estimamos, queremos y, y como esto, la pela, compadre. Creo, creo que se la merece y está preparado para ella. Eh, va, va a quedar de él aprovecharla. Que son dos cosas distintas. O sea, porque yo te presento la oportunidad, tú la tomas y después tienes que ver si la aprovechas o no. Eh, para, para, para hacerla valer, para, para darle valor a lo que realmente tú te has preparado. Y yo siento eso, que, que sí, que él se ha preparado y está en condiciones de poder asumir a un equipo. Lo que pasa es que hay que ver qué tipo de equipo y con qué expectativas. Claro, claro. Porque eso va a condicionar muchas cosas. Yo no sé si, Leo dice, bueno, que agarre a San Diego y que se faje en el oeste. Coño, pero es que ese oeste está jodón. Los Dodgers de por sí. Arizona ya lo tienes que meter por núcleo. Sí. Por continuidad. San Francisco no se va a quedar atrás, Leo. Ya estuvo peleando. Tiene dinero. A ellos le quedó el dinero que le habían dado a Aaron Josh. Ah, y el oeste del americano no está jodón. Pero ya vamos para allá. Calma, fiera. Pero el tema de la expectativa. Y también hay que meter a San Diego, papá. Pero el tema es la expectativa. Exacto. Pero tienes la expectativa de competir de una vez. Sí. Tú llegas a Anaheim y se va a Otani, por decir algo, y ellos, no sé, después salen contra autos, tus expectativas disminuyen. Tú dices, yo no estoy aquí para pelearle a Texas ni a los otros. Yo creo, yo te digo algo. Yo creo que conociendo a Benjamín y tú lo conoces. Bueno, obviamente, Roque, tú lo conoces más. Dime tú de esto. Yo creo que Benjamín no es que quiere llegar. O sea, obviamente hay una gran expectativa de ser el primer manager mexicano oficial en grandes ligas. Oficial, porque Cananea Reyes ya en su oportunidad dirigió un par de jueguitos ahí como interino a los marineros oficiales. Pero, pero yo creo que Benjamín tiene más ganas de llegar a un equipo a competir. No es que llegar a un equipo. Ah, bueno, dame aquí a trámite, porque qué pasa con Anaheim? Él se va a Otani, Anaheim se va a la mierda, verdad? Y él va a quedar ahí como el. Ah, bueno, el que el que sigue con el circo, pero no tiene cómo competir. Ahí no tiene cómo competir con Texas, no tiene cómo competir con con los astros. No hay forma, no hay forma. Mira que compiten nada más. Y con Otani y con Trout. No han competido, no han podido competir a lo que se vaya Otani. Ese, o sea, pero puedes quedar, pero puedes quedar en modo avión como manager de grandes ligas. Hermano, hay 30 sillas para ser manager de grandes ligas. Cualquiera quiere tener una de esas. Pero es que yo creo que Benjamín no es de ocupar una silla, es de ocupar una silla buena. Oh, y se va a poner exquisito. Lo voy a poner más difícil. Son 30 sillas. Nada más hay elegibilidad para cuatro. Porque los demás ya están ocupados. Claro, porque los demás ya están ocupados. Así le falta una pata al agarro. Así mismo. Entonces cualquier equipo lo vas a agarrar, pero también con la mentalidad, el objetivo, la forma y la manera. Sí tienes razón, León. O sea, es que Mike Traur y Sogeo O'Neill, los mejores peloteros de Grandelé, no han llegado por picheo, por defensa, por lo que tú quieras. Pero acá, en San Diego, ya tienes contratado a tres de sus cinco estrellas. A Machado, Tati, Sanderfogas. Esos tres peloterazos contratados para varios años. No sé qué va a pasar con Juan Soto. Pero al final de cuentas ya tienes. Ahí lo que tienen que reforzar es el picheo que no les ha funcionado en una plaza extraordinaria. Entonces, si yo pudiese elegir el objetivo, me voy con San Diego. Porque estoy cerca de México. Porque tengo la oportunidad y tengo la capacidad. Y dependerá de mí, de Benjamín Gil, que aproveche la oportunidad. Porque va a entrar en competencia con eso. No va a haber excusas. ¿Qué talento hay? Bueno, bueno, bueno. Es más, hablo de Benjamín Gil y me da sé, me da sé. Me voy a tomar una cervecita. Vamos al punto. En Diamante 23 es presentado por Cerveza Polar. Fanáticos del fanático. Seguimos en vivo en Vamos al punto a través de canal Club 1111 en YouTube. Gracias a los que están conectados con nosotros. Está con nosotros el gran Ismael Roquet Valdés desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, que está metido en su estudio móvil. En su estudio móvil. Mira, en su supernave espacial que en este momento está esperando para hacer tiros. Tiros al aire. Es lo único que puedes hacer. Tiros al aire. Oye, ¿qué se dice? ¿Qué has escuchado? ¿Qué se dice? ¿Cómo has vivido si estás al pendiente de la pelota invernal? ¿O estás totalmente desconectado de tus queridos tomateros de Culiacán? De hecho, la honestidad es así. Estoy totalmente ahorita tomando mi break, mi descanso, tranquilo, quieto, disfrutando la familia, disfrutando el tiempo libre. Te cuento que, bueno, por eso es que yo te he llevado ya porque te cuento que, bueno, te cuento que Guasave va muy bien. Arrancó muy bien Guasave. Vamos a ver qué pueden hacer los algodoneros. Te cuento que también en Venezuela está todo preparado para que Ronald Acuña vaya a jugar. Un MVP jugando. Si tú fueras MVP, ¿tú jugarías en pelota invernal? ¿Tú que sin ser MVP no jugaste en pelota invernal? Mi razón estuve, porque hay una mentalidad donde tiene uno que hacer un sacrificio. Empezando mi carrera tenía que prepararme para esa oportunidad de entrenamiento de primavera. A veces hay una necesidad, y la mayoría es económica, para poder participar y seguir proveyendo, no solamente cuando termina tu temporada de verano, pero seguir una necesidad económica para participar en el torneo invernal. En mi caso yo tuve que tomar una decisión, de decir, tengo solamente poco tiempo, que eran tres años, para poder prepararme y cuando se me represente la oportunidad en el sprint training, aprovecharla al millón. Hay muchas frustraciones donde quieres regresar, donde tienes que proveer, pero este es un sacrificio que se hizo, que pagó bien el resultado. Entonces, en base a ese esfuerzo de prepararme en pretemporada, nunca participé en las ligas invernales. Pero hay personas que tienen que proveer, que no es suficiente, y es donde existe el pequeño detalle, o gran porcentaje, donde cambiamos pesos por millones de dólares, por no sacrificarse y prepararse en invierno. Pero a veces son las distancias que tienen que tomar. Pero yo no jugué. Yo MVP, vengo en una temporada, no quiero de alguna manera, vengo cansado, o sea, vengo traslado, pero hay personas que necesitan estar dentro del ambiente del béisbol. Ronald Acuña, el mejor pelotero de Grandes Ligas, más de 70 bases robadas, impresionante la temporada que tuvo, pero el agradecimiento para su país, el poder jugar, si él no le fastidia, al final el desgaste físico se viene acumulando. El trabajo, el descanso, tanto físico y mental, hay que descansar también. Pero si, yo honestamente no lo haría, y las razones ya las expliqué. Leo, le podemos bajar un poquito a la música de fondo, sobre todo porque el rock está un poquito bajito de audio. Y les iba a comentar, en los finalistas a los premios, evidentemente está Ronald Acuña como los candidatos al más valioso de la Liga Nacional. Y creo que la terna, que completa Acuña junto con Mookie Betts y Freddie Freeman, se parece igualito a lo que se pronosticaba. O sea, Ronald Acuña va a terminar siendo el jugador más valioso, y los finalistas son Mookie Betts y Freddie Freeman. Pero en el lado de la Liga Americana, también Otani, candidato principal, Corey Seager, que tuvo un añazo coronado con el premio más valioso de la Serie Mundial y su segundo título. Pero allí se coló, a mi modo de ver las cosas, y no sé qué le parece a ustedes, Marcus Simic. Cuando veníamos analizando quiénes podían ser los candidatos a jugador más valioso de la Liga Americana, no mencionábamos al segunda base de los Texas Rangers. Se nos venían a la mente, más rápido, quizás, el nombre de Julio Rodríguez. El dominicano con su 30-30. Sí, o sea, teníamos como que otros nombres. Yo no sé si a ustedes les sorprendió, pero a mí ver de finalista el premio MVP a Marcus Simic, de verdad que me llama la atención. Y fui a buscar como una comparación, o sea, fui a buscar los números, porque de verdad que yo decía, pero ya va, aquí hubo algo que no estaba en las estadísticas, que yo pensaba debían estar. Pero sí, creo que sí es razonable que Marcus Simic esté allí. No sé cómo lo ven ustedes. Veintinueve cuadrangulares, cien carreras producidas, y... Te perdimos. Veintinueve cuadrangulares, creo que esto fue, ¿no? Veintinueve cuadrangulares de Marcus Simic, cien producidas, y no sé su promedio de bateo. Hay que ver su defensa, y la oportunidad de producir. Pero son números buenos. Bueno, él dio 73 extra bases. Tuvo 100 empujadas. Y sí, efectivamente tuvo mejor OVP y mejor promedio que Julio Rodríguez. Ok, a mí me sorprende que... Ahora sí lo perdí. Se frizó. Pero yo les decía, les decía sobre todo de Corey Seager, de Marcus Simic, porque es que nos habíamos como nublado el 30-30 de Julio Rodríguez. Y ese 30-30 tendría su peso. Pero Marcus Simic anotó veinte carreras más. Dio cinco hits más. Dio tres honrones, tres dobles más, perdón. Se quedó detrás en los honrones, se quedó detrás en las empujadas, pero tuvo mejor OVP y mejor promedio. Honestamente, fue muy buena la temporada de Marcus Simic. Y no lo habíamos percatado de esa manera. Lo que más me impresiona a mí de Marcus Simic es eso de que... ¿Cómo? Está muy alto ahora. Lo que más me... Digo que lo que más me impresiona de Marcus Simic es precisamente eso de que... de jugar 179 juegos. O sea, jugó todos los juegos de los Rangers en esta temporada. Todos los juegos. Todos y cada uno. O sea, tipo Carl Ripken, pues. Jugó todos los juegos de temporada regular, todos los juegos de post-temporada. Y muy bueno. O sea, muy buen nivel defensivo. Bueno. No solo candidato a MVP, sino que también candidato... No solo candidato a MVP, sino que también candidato a MVP de la Serie Mundial. Y John Holmes nos dice, cuidado, las nominaciones a estos premios generan bonos a jugadores. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Hay peloteros que lo tienen en la cláusula de su contrato de que si quedas en el top... Sí. Si vas al juego de estrellas, si eres candidato finalista, o sea, hay muchas cláusulas y eso es un mono extraordinario. ¿Con quién te quedas, Gilberto? No, no, no. En serio, ¿no te sorprende Marcos Simmén, Esther? ¿Por qué tú dices que sí debería ser la finalista? No, no, no. Yo creo que hay los peloteros que tuvieron mejores números, papá. Lo que me sorprende hoy es que no lo habíamos considerado, pero al fin de cuentas... Ah, ok. Él terminó con 7.4 de World. Ok. O sea, fue una campaña monstruosa la que tuvo Marcos Simmén. Lo que pasa es que sus números, lo que es un acumulado de números, no destacó en una sola estadística, sino que amasó una temporada muy integral. Muy, muy buena. Realmente creo que es merecido estar ahí. Vámonos al punto, papito. Así como estamos hablando, vamos al punto. ¿A quién le das el MVP de la Liga Americana? No, no, Tani. No, no, O Tani, O Tani. O Tani, O Tani. Aún aquí lesionado y vaina. No, no, claro. Claro. No hay forma, no hay forma. No se le puede olvidar. No se lo puede olvidar. Eso se está con ustedes. Liga Nacional, papá. No, Arrona Acuña. Y debería ser unánime. Mira lo que nos coloca, mira lo que nos colabora, lo que nos coloca John acá. Dice, Julio Rodríguez, basado en el contrato, imagino, contrato del 2022 al 2028. Si está... A ver, top, va a ver si entiendo acá esto. MVP vote. Top 10 en los votos al MVP. En los primeros 8 años, 25 millones anuales. No, no, no. Eso está... Lo está... O sea, es... ¿Cuántos votos reciba en el top 10 del MVP? En el top 10 del MVP. Y esos son los bonos. Y según esto dice, una victoria más un top 5 votes o tres top 5 votes en esos 8 años. Le va a sumar todo ese dinero. 80 millones, 35 millones anuales, le subiría su contrato casi 10 millones más. Algo así. Casi 10 millones más. Es lo que entiendo de esta relación que coloca acá John. Que esos son, en el caso de Julio Rodríguez, esa es la estipulación, en la extensión que los marineros le dieron a Julio Rodríguez por todos sus años. Por lo tanto, como estamos al punto directo, resuelve numeritos cuadrangulares y te van a pagar, mijo. No andan ahí que te paguen y que te lesiones y vainas de esas. Te van a pagar, pues. Y hay que demostrar. ¿Cómo empezó Andrea Turner? Abuchado por Filadelfia, papá. ¿Cómo empezó Corey Seager? Que el último día de campaña perdió con Gianni Díaz el título de campeonato de bateo de la Liga Americana. Y es el segundo año de MVP y el único y la primera en la historia en ganar dos de MVP de la Nacional de la Liga Americana, papá. Entonces, hay que poner numeritos. Así es directo. Vamos ahí. Sí, sí, sí. Correctamente, correctamente. Bueno, cuando son casi las dos de la tarde aquí en el este de los Estados Unidos, buen provecho para todos los que nos están acompañando, los que están almorzando en este momento. ¿Ya comiste, Roque? Papá, estoy comiendo tiros. Ahorita, tranquilo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo te comes tú las arepas? A ver, para que le diga a la gente cómo te gustan las arepas. La mejor, la mejor arepa del mundo que yo, Ismael Roque Valdez, me he comido, fue en Charayave, Venezuela. Una arepa de cheese whiz, compadre. Qué buena, Roque, qué buena. Sí, señor. Lo mejor del mundo, papá. Una arepa de cheese whiz, papá. Así lo mismo es. Así sería el hambre que cargaba en ese momento. Mi hijito santo, lo que tú quieras decir, Aguacer, que ahorita que arepa reina, lo que tú quieras hablar, lo que tú quieras, para mí la mejor arepa que yo me comí fue una arepa con cheese whiz, papá. Pero lo más importante era una arepa hecha con harina pan. Vamos al punto. En Diamante 23 es presentado por Harina Pan. Alimentando la pasión por el deporte. Arepa Power. Tú también puedes hacer las gorditas y las tortillas con harina pan. Claro. Por supuesto. Quedan mejor que con la competencia. Por supuesto, compadre. Pero la mejor arepa que te puse es la deliciosa. Hasta ahorita me la saboreo todavía. Bueno, para eso Empresas Polar tiene su riqueza también para untar bien esa arepita así como la que de queso fundido como la que se comió el Roque. Ah, exacto. Es de riqueza para las arepitas favoritas del Roque. Claro, claro. Empresas Polar. Vamos a ir. Claro. Oye, este Roque viene, se viene un nuevo japonés a Grandes Ligas. Te lo presento. Yoshinobu Yamamoto. ¿Qué tal con este tipo? Mejo, ¿es el Saiyon? Es el Saiyon. Está disponible para firmar ya con cualquier equipo de Grandes Ligas. Yamamoto es un tres veces ganador del premio Sawamura allá en Japón que es el equivalente al Saiyon. viene de jugar en la final. Viene, tú sabes que él viene de jugar con el equipo de los búfalos de Oryx y básicamente ahí lo vemos. Estuvo en la final y es un hombre que se espera que tenga un impacto inmediato en Grandes Ligas. Con un tipo que es tres veces Saiyon en Japón, ¿cuánto es el dinero? Dame una cifra de cuánto le darías tú tanto por el bono del fichaje que hay que pagar en Japón como más o menos cuánto le darías de sueldo anual acá. ¿Qué edad tiene para empezar? ¿Qué edad? Los numeritos del talento y ha demostrado que la Liga de Japón es buenísima. Ya está demostrado el talento y 25 años. 25 años. 25 años. Te lo voy a poner, mira, mira, escucha esto, 25 años en toda su carrera de siete temporadas comenzó, debutó a los 18 años allá, un fenómeno. 75 victorias, 30 derrotas, 1.72 de efectividad, ha lanzado 967 entradas, 986 ponches y whip de 0.91. Promedia 9.2 ponches por cada nueve entradas y solamente por cada nueve entradas en su carrera. El día, el día, el día, chico. hay que soltarle, pero soltarle y agarrar el monstruo de esos números. Sí, Estamos hablando de miles entradas. Vamos a decir que le quedan dos mil entradas si la salud la acompaña. Dos mil entradas, estamos hablando de 12 años, 10 años más de Grandes Ligas. si tira 200 entradas por año que no va a ser, va a ser 150, 170 entradas. Es un billete, compadre. El 20%, 120 millones. ¿Cuánto? Mentalidad gerente de Rigo. Totalmente. ¿Cuánto dijiste? Debe ser son 10 años, los 10 años 20 millones con bonos de esto que el otro. Estamos hablando mínimo unos 120, 160 millones, más bonos va a caer en 200 millones. 200 millones por 10 años, se lo sueltas de una vez. Compadre, con esos números de inmediato, 25 años, son 10 años, claro, son 200 millones. Claro, yo lo voy a tener que poner una cláusula, te voy a firmar por 10 años por 100 millones, pero si haces los números que pusiste en Japón te vas a ganar 200. Me gusta, me gusta eso, es que a mí los contratos con cláusulas son los que más me gustan. Ahora, lo que después viene puede venir el otro y le dice te doy 300 sin cláusula. Me fui. Ya se dice, hay que agarrar este agente como el de Cousel. Claro. Claro, mijo, yo como gerente, yo podría decir, ok, 25 años, tiene 1.000 entradas, un buen nivel, el mejor de lo mejor, son 2.000 entradas que le podrían quedar si la salud la acompaña, si 200 entradas por año son 2.000 entradas, son 10 años, bla, bla, pero son 135, está bien. Yo pondría 100 millones garantizados, pero si tú haces el Zion, si tú haces el Paseo y puedes hacer el Juego de Estrellas, si tú eres el MVP, si esto que el otro, bla, bla, y ganas más de 15 juegos o más de 10 juegos, bla, bla, te ganas más de 200 millones si sigues haciendo, pero gáneselos, mijo, porque si yo le suelto 300, se me le quita el hambre. Mira, mira, tú, tú, tú que viviste en primera fila, el primer gran, el primer gran, este, experimento japonés en grandes ligas, que fue Nomo, Ideonomo, ¿por qué los pelotas, por qué los lanzadores japoneses? La tendencia es de que cuando llegan, acaban, arrasan, ¿verdad? El primer año arrasan, están, o sea, nadie les batea. Ya después en el segundo, más o menos le van agarrando, pero desde el tercero para adelante, les cuesta demasiado mantenerse en ese nivel. Le pasó a Nomo, le pasó a Irabu, le pasó a Darvish, todavía no le ha pasado a Tani, pero le pasó a Maeda, le pasó a Kikuchi. ¿Kikuchi? ¿Qué pasa después del segundo año? ¿Qué es lo que tú has visto? Que, por ejemplo, ¿qué le pasó a Nomo? ¿Por qué Nomo no mantuvo esa consistencia el primer año? Bueno, aclarando, aclarando amanece, decimos acá en mi rancho. Aclarando amanece, quedó amanecido. Gideonomo, no nada más a Gideonomo, nos pasa a todos, porque la información como yo de novato, pasa la información sobre la liga, qué es lo que tiro, cuál es mi picheo dominante, cuándo es la curva, cuándo tiro el strike, cuándo tiro el tenedor. se pasa a la información de la liga, igual como un vato. Cuando eres jugador, cuando eres jugador de novato del año, al siguiente año la tendencia es que baje. No es lo mismo, porque se pasa información en la liga de cómo picharle, de cómo lanzarle, y también se estudian los lanzadores. Lo que le pasó a Clayton, lo que pasó a Clayton Kershaw, vamos a hacer swing al primer lanzamiento, pero con dos strikes vamos a esperar la curva. Pam, 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 pam. Entonces, esa información, o sea, esa es información que pasa, no nada más a... El primer año. Sí. Se te frizaste ahí un momentico, pero bueno, pero entiendo, entiendo tu punto. O sea, básicamente lo que estás diciendo es que el tema de la información es para todos y por igual. Pero yo veo que esa información, por ejemplo, lo que tú dices es que, bueno, que todo el mundo tiene esas informaciones y todo el mundo hace ajustes con los lanzadores y todo el mundo sabe con qué vienen los lanzadores. Pero hay lanzadores, por lo menos, o al menos es más común ver que el lanzador, tanto el norteamericano como el lanzador latino, cuando ya vas entendiendo esos ajustes, tú también vas haciendo ajustes y vas cambiando tu modo. Y si tú estás esperando mi curva y si estás sentado esperando la curva, pues bueno, te vengo y te sorprendo con la recta, a ver qué pasa, a ver si te cambia un poquito el ritmo. Pero eso es lo que no ha pasado, eso es lo que no ha pasado mucho con el lanzador japonés. Porque, por ejemplo, Matsuzaka llegó matando la liga y al tercer año Matsuzaka estaba ido. Bueno, el punto es hablar de, es el estudio, es la información, independientemente que en estas épocas, últimos años, hemos tenido tiradores, mijo, no lanzadores, tiradores de 100 millas, pero no lanzadores, con estrategia, con intención, con guía, esa es la gran diferencia, te puedes salir con la primera, el poder estar, con la primera, con las 100 millas, pero la segunda, si te la dejas ahí, porque eres tirador, no tienes el control y el comando, te van a tronar, mijo, si, esa es la diferencia, que hemos tenido en estos últimos años, hay pocos lanzadores, hay muchos tiradores. Correcto, correcto, fíjate que también en el caso de Yamamoto, es un tipo que, que tiene una curva devastadora, es una curva de esas que la ves ahí, y cuando tú la ves ahí, tú dices, aquí fue, y la, y se va para el piso, y se hunde en el piso, van a tener que necesitar, quien sea que lo, que lo, que lo, que lo firme, va a tener que necesitar un catcher, tipo arquero de hockey sobre hielo. Mínimo cinco lanzamientos, papá, y tú te lo sabes, recta, curva, slider, tenedor, el sweeper, el riser, esos asiáticos tienen mínimo cinco lanzamientos, y tres son primarios, así que, ya tú sabes que es lo que hay, tenedor, sabe que se la prendan, exactamente, ese es, ese es, ese es típico, ¿no? Pero bueno, el béisbol, la presencia, la presión, la prensa, el que esperan, de eso, vimos al, al japonés que jugó con Chicago, vimos al japonés que jugó con Boston, o sea, traían buena certificación, traían buen, buen pasado, pero bueno, pero normales, no fue la gran cosa, ahora con estos números que acabas de mencionar, se espera de que sea el novato del año, se espera que gane el Sayon, se esperan muchas cosas, pero si no mi hijo, yo ya solté 100 millones, yo ya solté 100 millones, pero no lo voy a soltar 200 ni 300, gánatelo mi hijo, aquí dice, dice John Gómez, dice 200 millones, 140 de salario, más 60 de bono, está bien, eso no está bien, claro, o sea, ya en estos puntos, como gerencia, como me decía Gilberto, voy a analizar, que es lo que yo necesito, cuánto es lo que necesito, y gánatelo rey, no tengo problemas, si te está pactado a 100 millones, te puedes ganar 400 o 500 millones, pero con los numeritos, a eso hay que sumarle, que van a tener que dar, una buena cantidad de dinero, al equipo en Japón, para poder negociar con él, yo creo que se va a romper la barrera, mira, el récord, el récord lo tiene Yu Darvish, con 51.7 millones, pagados por el fichaje, solamente por el fichaje, solamente por la transacción, yo creo que se va a romper el récord, con Yamamoto, creo que, que al equipo de Oryx, le van a soltar por lo menos, por lo menos 55 millones de dólares, vamos a ir, el tema no es con eso, porque el billete es ahí, con qué equipo se va a ir mijo, bueno, los Mets, se espera que los Mets, porque los Mets ahora tienen billete, les quedó ese hueco de, ese hueco de, de Grum y Scherzer, y Berlander, y Berlander, y Berlander, entonces, yo creo que los Mets, si es verdad, y estoy con, punto con, con, estoy con, con John Gómez, yo creo que, que los Mets son un candidato, fuertísimo para agarrarlo, y además, va a ser una pareja con Senga, con Kodai Senga, que para mí también, tiene lo suficiente, y tiene lo suyo, para ser novato del año, candidato, claro, Corbin Carroll, candidato, lo que pasa es que, la temporada de Corbin Carroll, de verdad que, que bueno, fue, fue, soberbia, no, no va a ser, pero prácticamente, perro, no va a ser, sí, sí, soberbia, 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 eso, eso entre los finalistas, por cierto, a los premios individuales, que se anunciaron el día de ayer, oficialmente, y que se van a empezar a entregar, para que la gente lo tenga claro, progresivamente, a partir del próximo lunes, a las seis de la tarde, todos los días, van a tener un anuncio oficial, de los ganadores, a los premios, de individuales, de la temporada, dos mil veintitrés, de las grandes ligas, no deben haber muchas sorpresas, de verdad, entre los finalistas, creo que son los que están, y los ganadores, están bien, bien cantaditos, ahí, ¿cuál es el voto del año, de la liga nacional? Corbin Carroll, Corbin Carroll, y de la liga americana, un argentino, el de los Orioles, ah, pero estamos en sintonía, mijo, claro, claro, pero yo les tengo una, yo les tengo una, yo les tengo una, Saiyong, de la liga nacional, Sad Galen, Black Snell, Logan Webb, Black Snell, Snell, ¿sí? Sí, 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 200, 216 entradas, lanzaron, lanzó, Webb, 1.07 de WIP, tuvo 325 efectividad, pero su WIP es de 1.07, sí, sí, con 216 entradas, no, el líder en efectividad, el líder en efectividad, fue Black Snell, con 2.25, en 180 entradas, ¿cuántas entradas? 180 entradas, ¿y el WIP? 1.19, se le basaron más, un poquito más alto, sí, basaron más, bueno, ¿y la liga americana, el Saiyong de la liga americana? No, que rico, claro, que rico, que rico, ahí no hay tutía, como dicen por ahí, bueno, que, que, que lujo, tener con nosotros, hay más el Rocket Valdés, en el día de hoy, de verdad que, bueno, a mí más me gusta conversar con, con el Rocket, cuando se pone analítico, por eso es que yo siempre digo, que es verdad, yo estoy con Gilberto, el Rocket tiene una, una mente de, de gerente, de gerente, déjame hacer una pregunta, porque voy a empezar a hacer esta encuesta, con el equipo, vamos a agarrar Roque, qué equipo, qué equipo vamos a agarrar, no, Roque, aunque, vámonos, vámonos a, vámonos a Tabasco, y gerenciamos los Olmecas, quedamos campeones, mi hijo, tú sabes que así es, lo que, lo que tienes que agarrar el teléfono, y que nos vamos, y nos vamos, hay, aunque, aunque no hiciste de jugar en Liga Invernal, y, y por, por lo que ya explicaste, lo de los permisos, eso es un mito, o, realmente, si necesitas a una autorización escrita, mira, aquí tiene mi pitcher, yo, que soy dueño de la ficha del Roque Valdés, cuando estuviste en los Dodgers, en los Rangers, en los marineros, si tú hubieses querido jugar en Liga Invernal, ¿tú hubieses necesitado llevar un papel, firmado de tu organización, para jugar en México? Si yo quisiese, jugar, o, o, realmente existe un papel, que te prohíba jugar, es la pregunta, ambas inclusive, ok, ambas inclusive, hay un papel, y existe, porque es el, un cansancio, o un agotamiento, que necesita, la lista de fatiga extrema, exactamente, entonces, pero esa se vence el primero de diciembre, pero esa se vence el primero de diciembre, pero, perfecto, pero aún así, cuando estamos bajo contrato, de alguna manera, de decir, sabes que no queremos, así, así, oye, pero yo necesito proveer, yo necesito comer, yo necesito, o, dar, necesito que me des un billete, o sea, necesito que me mantengas, si soy novato, primer año, segundo año, lo que sea, pero existe, un papel, que te dice la organización, que no quieres que participes, pero tu agente lo negocia, para que te dé, alguna extensión, un bono, o algo que tú quieras, y la otra, también existe, oye, yo quiero jugar, no tienes tú el derecho, y yo juego, sin bronca, sin problemas, claro, paso a cuña, paso a cuña, si los bravos de Atlanta le dicen a cuña, mi hijo, no quiero que juegues, porque eres de mi pick, te quiero saludable, pasaste por una lesión, y esto que el otro, hay que decirle a Ronald Acuña, por medio de su gente, está prohibido, que juegues, porque no queremos, y nosotros somos el derecho, de inversión, sobre tus derechos, de jugar con nuestra organización, punto, pero es una sugerencia, no es una sugerencia, es una, es una dictadura, es una ley, impuesto, pues, bueno, si él quiere la cumple, si él quiere la cumple, si él quiere la cumple, pero si no, él dice, yo jugué con ustedes, ustedes son dueños de mi contrato, hasta el primero de diciembre, es correcto, al menos de que digan, ok, te voy a saltar un otro millón, pero no queremos que juegues, de una manera pacífica, de una manera de que nos interesa, que tu salud es importante, para qué te vas a exponer, que es parte importante, y fundamental, hoy sabes que es cierto que el otro, y Acuña puede decir, a mí no me interesa, yo voy con mi pueblo, yo voy con mi país, voy para allá, ok, y a tu riesgo, por supuesto, y cómprate un seguro, que tu equipo me pague el seguro, por si acaso pasa algo, y se garantiza tu dinero, y eso está en las cláusulas, mijitas, sabemos que te gusta jugar béisbol, y no importa si es llanero, en tu casa, lo que tú quieras, y está bien, tenemos el control, hasta el día primero de diciembre, perfecto, pero si acaso que te lesiones, mi hijo santo, ahí está la cláusula, oye, Sergio Urquidi, Sergio Urquidi, es de los que terminó la serie mundial, y estaba jugando béisbol llanero, allá en Mazatlán, claro, pero al final de cuentas, son personas que les gusta, que necesitan mantenerse activos, aparte venía de una lesión, no había estado activo, ahí hay personas que hay, procesos diferentes, donde te lesiones, y tienes que recuperar tu ritmo, tienes que lanzar, es un proceso, en mi caso, no pasé ese proceso, en mi caso, yo me preparaba, para descansar mi cuerpo físico, y mental, y llegar listo, entrenamiento de primavera, sí, sí, correcto, correcto, bueno, Rocket, este, se nos viene, un invierno, eh, ocupado, una semana, perdón, en los próximos días, vamos a tener muchas noticias, informaciones sobre premios, se viene buena, buena pelota invernal, se vienen las, las semanas buenas, de la pelota invernal, tanto en México, como en Dominicana, como en Puerto Rico, ya ayer, también te pongo al día, que las Águilas Ibaeñas, votaron a su manager, y trajeron de nuevo, a Tony Peña, como nuevo dirigente, de las Águilas Ibaeñas, un buen movimiento ahí, este, un tipo que estaba jugando, estaba lanzando, estaba dirigiendo, al equipo de las Águilas Ibaeñas, el año pasado, lo dirigió muy bien, y en el medio de la temporada, después de que, perdió seis jueguitos, te fuiste, como en el mismo caso, de la pelota invernal, te fuiste, y traigo a Tony Peña, entonces, si quieres traer a Tony Peña, traémelo desde el principio, pregunta, ¿cómo van los tomateros de Culacán? ¿sabes por qué arrancó bien? porque Alfredo Mésaga, es el manager, y Francisco Pancho Ponch, justo materos, justo materos, mira, hoy, en la tabla de hoy, los tomateros están con 10 y 8, empatado en el segundo, empatado con los mochis, ah, pero 18, dos juegos arriba de 500, y Guasabes, para el primero, sí, está Guasabes primero, está Guasabes primero, Mochis, Mochis y Culiacán, empatado en el segundo, Mazatlán y Mayos, en el tercero, Jackis ahí jugando para 500 con 10 y 10, y en el fondo de la tabla, Naranjeros con 9 y 11, Sultanes con Vinny, 8 y 10, Charros 8 y 12, y Mexicali 7 y 13, está bien cerrada la tabla. No, no, mijo, pero ahí pasan 10 de 10, al playoff, eso no hay problema. Sí, 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 bueno, vamos a ver cómo, cómo en las próximas semanas continúa la pelota invernal también, y bueno, este, Roque, muchísimas gracias por, muchísimas gracias a ti por, por tu tiempo, siempre, siempre por, por, por brindarnos tu tiempo, te dejamos, entonces, te dejamos para que vayas a disfrutar de, 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 de tu, de tu rato de esparcimiento, este, saludos también a todo el mundo por allá, a todos los que nos, nos sintonicen también desde todo México, en especial a los que están cerquita de, los que están cerquita de Tamaulipas, avísennos, avísennos para regalarles una membresía, eh, ahí en el gimnasio de Vita Sport, que ahí, y el Roque tiene su camisita, ve, bien, bien corporativo. Ahora, vamos a echar tiros, mi Roque, él quiso decir, vamos ahí, nos vamos nosotros Leo, gracias, él quiso decir, y que no sea la primera ni la última vez, muchas gracias muchachos por la invitación, las disfruto como siempre, y los espero, los espero, vengan para acá, vengan para acá hombre, a echar tiros, pronto, pronto, pronto vamos para allá, pronto vamos para allá a echar tiros, y la semana que, la semana que viene te tenemos de nuevo con nosotros, gracias Ismael, gracias Gilberto, gracias a todos ustedes que se conectaron hoy con nosotros aquí en Vamos al Punto, y recuerden que estarse con nosotros durante todo el día a través de Diamante 23 oficial en todas nuestras redes sociales, vamos al punto en Diamante 23 es presentado por Harina Pan alimentando la pasión por el deporte y por Cerveza Polar, fanáticos del fanático, fanáticos del fanático.